Estamos muy felices porque estamos logrando un equipo de trabajo en donde docentes, padres, hasta la familia de los docentes, todos se han incorporado para poder lograr esto que es una placita, que es el sueño de una de las docentes que es la que tuvo la iniciativa y por la cual todos los demás estuvimos de acuerdo y se logró esto, que a su vez también participaron los niños colocándoles un nombre, que hubo varias propuestas, dentro de esas salió elegido uno que es Manitos Unidas y así se ha colocado una placa con el nombre. Qué bueno que desde la comunidad educativa, padres, alumnos, también la gente afuera de instituciones colaboren y sumen para el crecimiento de las escuelas. Es así como tiene que ser, una escuela viva, una escuela activa, una escuela que sale a la comunidad y que realmente en beneficio de los chicos, de los chicos que se sientan, no solamente que aprenden en todo aspecto, sino que están contentos en su escuela, son felices en esa escuela, juegan, son creativos y su imaginación no es coartada. Realmente estoy muy contenta porque, bueno, como siempre, como supervisora, como lo vengo haciendo estos años, estoy justamente para asesorarla, acompañarlas a las directoras y, bueno, toda iniciativa que tienen, más probable que yo las trato de alentar. En definitiva, esto es una cosa más que realmente se ha logrado en esta escuela y que yo estoy muy feliz. Villa Sanmiendo tiene una hermosa escuela que tiene todo, todo para que los chicos aprendan bien y para que sean felices. Eso es lo que me pone muy contenta. Recién escuchaba sobre apoyadas, sobre beneficios y demás que hicieron que esto también sea realidad, ¿no? Sí, hubo apoyo de la municipalidad también de Villa Sanmiendo y, bueno, como faltaban cosas, tuvimos que hacer varios beneficios y hubo mucha gente que estuvo apoyando, no interesaba si era un sábado, un domingo, si era tarde, si era noche, no interesó, pero todos estuvieron para poder lograr este sueño. Que ellas se pusieron, empezamos en junio y colocándose una fecha para la inauguración. Que, bueno, todo esto está bueno porque hizo también que todos los docentes y padres vieran que el esfuerzo había dado sus frutos en esto, que lo van a poder disfrutar todos los niños. Felicitaciones y vamos a estar atentos a que esto también se pueda ocurrir en otros establecimientos educativos y creo que usted también esto lo va a llevar por diferentes lugares. Le cuento que sí, que en la Escuela Coronel Olmedo de San Pedro ya está esta placita y en otras escuelas rurales, en las cuales yo soy inspectora, en casi todas están. Así que, bueno, también es una iniciativa para que todas las escuelas estén disfrutando de este tipo de lugares, de estos espacios, en que los chicos también puedan compartir. ¿No es cierto? Eso es también muy importante porque este trabajo en equipo que conforman los docentes, los padres, inclusive la municipalidad, toda la comunidad, también alienta a los chicos a que ellos también sepan compartir. Y que justamente el recreo o el momento de esparcimiento de ellos sea un lugar de disfrute, no de violencia, como realmente queremos justamente tratar de que desaparezca esa situación, ¿no? Eso es lo que uno pretende y también desde el Ministerio, por supuesto, de Educación de la Provincia de Córdoba se alienta.